¡Venga, comienza el tiempo! Ahora mismo tienen 1 minuto y 35, vamos a ver. Ahí están derribando la estatua, muy bien. Bueno, van muy directos, con las ideas claras, ¿eh, Manu? En game parece que se está complicando un poquito con la estatua, parece que no terminan muy bien de pillarle. Bueno, el chico del IES, de Juan de la Cierva, mira, va a buen ritmo. Él había dicho que 64 puntos, no se ha mojado mucho, pero es que ahí va, ¿eh? Mírales. Fíjate, ¿el palo ese no te recuerda al del equipo anterior? Un poquito más grande, ¿no? Creo que ese tiene más fuerza todavía. Y la idea del palo es buena, porque al final sabes que la parte de esos cuadros que hay en la parte delantera del tablero es fundamental. Y también te vale para tirar la estatua. Sí, 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 es verdad. Bueno, chicos, tenéis 40 segundos, pero con calma. Eso sí, decididos, pero con calma. Siguen trabajando estos robots. Muy bien, en game tira una de las fichas. Ahí haciendo ventosa y subiendo para arriba como un ascensor. Sí, sí. Qué gracioso. La de diseños más curiosos que tenemos en el día de hoy, ¿eh? Hay robots de todo tipo. De todo tipo. Diez segundos, chicos. Últimas posiciones. Últimos movimientos. A ver si dan tiempo. Nada, hay que volver, hay que colocarse. Dos, uno... Tiempo. 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 Gracias.